las ropas desceñidas desnudas las espaldas en el lintel de oro de la puerta dos ángeles velaban me aproximé a los hierros que defienden la entrada y de las dobles rejas en el fondo la vi confusa y blanca la vi como la imagen que en leve ensueño pasa como rayo de luz tenue y difuso que entre tinieblas nada me sentí de un ardiente deseo llena el alma como atrae un abismo aquel misterio hacia sí me arrastraba ay que de los ángeles parecían decirme las miradas el umbral de esta puerta sólo dios lo traspasa